Estructuras responsables de homicidios, sicariatos, secuestros, extorsiones, 20 distribución de drogas, robos, hurtos, entre otras acciones delictivas, son parte del fenómeno de las bandas criminales paramilitarizadas. 143 incursiones de las OLP se han realizado en el territorio nacional en lo que va de año. Operaciones estratégicamente concebidas a partir de la más alta inteligencia criminal, policial, popular, estratégica, territorial y militar con profundo respeto a los derechos humanos. Más de 95.000 funcionarios y efectivos de los cuerpos de seguridad ciudadana e inteligencia, así como de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han garantizado la paz y la estabilidad del país a través de las acciones de la OLP. Nuestra voluntad de paz no sucumbirá ante las pretensiones de factores reaccionarios que buscan imponer la práctica paramilitar, quebrantar la seguridad ciudadana y generar miedo en la población. Parte de los resultados obtenidos son los siguientes. 2.399 sujetos por la comisión de diferentes delitos, hemos incautado 1.492 armas de fuego, 42.247 municiones de distintos calibres y recuperamos 262 vehículos y 462 motocicletas. El impacto de las OLP en este año de ejecución ha sido positivo, de acuerdo con las cifras recopiladas por el Observatorio Venezolano de la Seguridad Ciudadana. Las OLP han mitigado significativamente los índices de electivos en las zonas en las que han sido desplegadas en lugares donde operaban algunas de las principales bandas criminales paramilitarizadas. En la primera fase de las operaciones de liberación y protección del pueblo fueron difundidas dos encuestas en las que el 83% y 78% de los venezolanos respectivamente manifestaron su aprobación a las incursiones de la Unión Cívico-Militar-Policial. El despliegue de la OLP en su nueva fase se realizó un nuevo sondeo de opinión en el que el 82% del pueblo avala la segunda fase de las operaciones de liberación y protección del pueblo. Más allá de la feroz campaña mediática que busca satanizar los esfuerzos por garantizar la paz del país y desmoralizar a los funcionarios y funcionarias policiales y militares, el pueblo es sabio y consciente. No es casual que en este año se hayan desplegado en el estado Miranda la mayor cantidad de OLP con 17 incursiones, ya que esta entidad registra los más altos índices de criminalidad y violencia en todo el país por el descuido de su autoridad. En Miranda se concentra la mayor cantidad de amenazas que caracterizan el comportamiento de la actividad criminal, tráfico de armas, 20 distribución de drogas, paramilitarismo, delincuencia organizada, tráfico de personas y bandas criminales, que sitúan a este estado con un promedio de variación absoluta al alza de 26% en comparación con el resto del país. Es decir, al comparar las incidencias delictivas de todo el territorio nacional en varones absolutos, sin incluir al estado Miranda, la disminución de los índices delictivos sería de 26 puntos. En un año se logró identificar, ubicar y neutralizar el accionar de las bandas criminales paramilitarizadas y sus vinculaciones con elementos políticos en la etapa de subversión violenta de esta guerra no convencional, logrando el desmantelamiento de las principales bandas ubicadas en la región del arco minero, como la de alias El Topo, otra en nuestra región llanera, como la de alias El Picure, y otra en el área capital, como la del alias Lucifer, quienes cometieron crímenes atroces y sometían con su terror a las comunidades donde operaban. Esto ha impactado en el repliegue de otras bandas, las cuales siguen siendo objetivos de nuestras operaciones de liberación del pueblo. Nuestro reto será mantener, vigilar, proteger y defender los logros de este año de la OLP y garantizar la seguridad de la misión avanzada.